A propósito de Iván Zamorano, referente y hombre que jugó en Colo-Colo, dice que esta situación parece un tenor más, yo creo, tal como lo apunta tú, Carlos Costa. Hay que preocuparse de otras cosas que sí son importantes hoy en el fútbol chileno. Iván Zamorano. Lo de Barroso es una opinión. Me parece que sería absurdo castigarlo por una opinión. He escuchado cosas peores, y no solamente de jugadores de fútbol, de dirigentes. He visto cosas peores en un estadio de fútbol. Violencia, delincuentes, y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces yo creo que le están dando mucha importancia a una opinión, y sin lugar a dudas, y claro, ha traído muchas consecuencias. Salieron los árbitros, salieron la FP. Pero yo quiero ver a los árbitros y quiero ver a la FP también con mucha más fuerza cuando se cometen de verdad actos de violencia en los estadios, cuando se transgrede a veces la sensibilidad de los jugadores, también con la misma fuerza como están haciendo hoy día con Barroso. Así que en el fútbol se dicen muchas cosas y quedan en el aire. Entonces me parece que es simplemente una opinión.